Gracias queridos amigos de Lanteri, gracias por creer, como les prometí aquel día, y cumplí, iba a apostar a la fuerza del campo argentino, porque de la mano del campo la Argentina sale adelante. Y por eso no solo nos hemos comprometido reduciendo las retenciones a la exportación, sino también con un plan de infraestructura, un plan de obras, el más importante de nuestra historia, para poder permitir que no solo los argentinos viajen seguros por nuestro país, sino todo ese aumento de producción que vamos a tener pueda llegar a los puertos. El camino es a partir de lo que podamos hacer cada uno de nosotros, el esfuerzo que pongamos en desarrollarnos, en educar mejor nuestros chicos, hicimos las pruebas de evaluación, no para buscar culpables, para saber en qué estamos fallando, para que los chicos tengan las mejores herramientas para que el día de mañana puedan tener un buen trabajo, ¿no es cierto maestra? ¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos Argentina!